¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Tácticas Colosales, nosotros somos Filipe y Romax de Lootplace y bueno, con la noticia de que la siguiente FNSS y otros torneos van a ser mayoritariamente en dúos les traemos la mejor guía para llegar a tener y ser el mejor dúo de la batalla campal. Así que bueno, vamos a darle. Como primer tip te recomiendo que nunca pelees o seas demasiado agresivo si es que tu dúo no está a unos pasos de distancia. Hay que ser sinceros, si es que llegas a cometer un error o el oponente se saca una muy buena jugada y te llega a bajar vida, no vas a tener como ese seguro de vida o esos segundos extras que tu dúo te puede comprar para ponerte un poco de escudos. Como segundo tip te recomiendo que cuando acabas de derribar a uno del dúo contrario la mejor forma para eliminar a una persona que está jugando en solo es arrinconarlo a una caja haciéndole presión, disparándole muchas veces para después ya que está arrinconado presionar por los dos lados y así tu oponente no tenga chance de hacer ninguna jugada. Como tercer tip te recomiendo que el arpón es muy importante. Si es que llegas a una de las zonas finales en la partida es muy probable que tus materiales, tus balas y todo eso pues estén un poco escasos porque ya los usaste la mayoría de la partida. Así que un arpón te puede salvar de esto sin que tengas que arriesgar mucho y sin salir de tu caja, así que es vital. Como cuarto tip es que te tienes que repartir los roles siempre va a tener que haber uno que es el IGL, el líder del equipo y el otro que va a estar atrás que va a buscar todas las eliminaciones. Así que en caso de que quieras hacer un dúo estos roles son esenciales para que te vaya bien en una partida. Quinto tip en una pelea nunca ataquen en una misma caja solo se van a estorbar entre ustedes cada uno ataque desde su caja eso sí que las cajas estén pegadas una a la otra. Como sexto tip al principio de la partida siempre caigan juntos obviamente te tienes que adaptar al escenario en el que te encuentras por ejemplo, si no cae mucha gente bueno, pueden separarse un poco más chance de caer en casas separadas pero si es que ya ves que varios dúos van a caer en el mismo lugar en el que están siempre es muy recomendado caer en la misma estructura y entrar por lados diferentes para que uno no le robe las armas al otro. Como séptimo tip es muy fácil uno pica, el otro reemplaza. ¿A qué me refiero con esto? Es que si es que quieres reemplazar una pared es mucho más tardado que uno haga todo porque en lo que pasas del modo pico o del modo de tus armas hacia la construcción tarda unos segundos por lo que es mucho más eficiente que alguien simplemente rompa la pared y que su dúo esté sosteniendo la estructura para así poder reemplazar y entrar a la caja de tus oponentes. Como octavo tip te recomiendo es que si eres el líder de tu dúo asegúrate de practicar bien tus túneles para que tu amigo, el que va atrás de ti no tenga que editar todo y se quede atascado atrás de tus rampas o de tus paredes. Asegúrate de hacer un buen camino para los dos. Tip número 9 asegúrate que los dos tengan los mismos objetivos ya sea por dinero o solo por diversión. Si es que tú vas un poco más en serio y tu compañero no pues bueno es hora de cambiar de dúo. Como décimo tip no asumas toda la culpa en tu compañero puede dañar el ambiente de juego y si es que esto pasa en las primeras partidas de un torneo es muy probable que se terminen enojando y acuérdate que la comunicación y las buenas vibras en un torneo son 100% esenciales. No te metas a las cajas de un enemigo sin avisarle a tu dúo antes por muy débil que esté el otro. Si te vas solo estás perdiendo toda la ventaja que te da hacer dos contra uno. Y acuérdate que una mala jugada un poco de mala suerte o un escopetazo a la cabeza puede cambiar toda la pelea en tu contra. Así que más vale prevenir que lamentar. Espera a que llegue tu dúo y ataquen juntos. Trata de checar a ratos cuánta vida tiene tu dúo. En una de esas te sobra un escudo grande que le puedas dar a tu compañero. Muchas veces se nos olvida pedir escudos y asumimos que el otro solo tiene mini escudos como nosotros. Así que a la próxima acuérdate de preguntar o checar cuánta vida tiene tu compañero para que los dos vayan con 200 de vida en total. Chequen cuántos materiales tienen. Puede que llegue un punto en el que uno de los dos tiene muchísimos materiales y el otro tiene muy poquitos. Si este es el caso repártannos. Es mejor que los dos tengan materiales aunque no sean muchos a que uno tenga todos los materiales y el otro no tenga nada. Porque en este juego es prácticamente imposible ganar una pelea contra un jugador decente si no tienes materiales. Reconozca las fortalezas de cada quien. Si tú sabes que tu dúo tiene muy buena puntería de lejos dale el rifle a salto más potente. Si tú eres mejor con las escopetas dile que es mejor idea que tú cargues la escopeta más potente de las dos. Es importante no dejar que tu orgullo te gane. Acuérdate que cada quien es mejor en diferentes cosas y hay que usar eso a tu favor para ganar peleas. Cuando estés reviviendo a tu dúo hazlo con el mapa de construcción afuera. A todos nos ha pasado que estamos reviviendo y justo no podemos terminar porque vienen a picotear nuestra pared. Si lo haces con el mapa de construcción afuera va a ser ligeramente más rápido cuando tengas que aguantar una pared. Y a veces esa fracción de segundo créeme que pueda ser la diferencia. Cuando vean a un dúo cerca de ustedes traten de coordinar sus tiros con el rifle de asalto para darle al mismo y al mismo tiempo. Y así lo van a poder deletear súper fácil. Lo mismo para cuando ven a alguien volando. Vean que atuendo está usando y vayan por el mismo. Si los dos están a media pelea y tienes que parar a curarte avísala a tu dúo porque en una de esas él se sigue peleando. Y si él sigue peleando y tú te estás curando pues obviamente los dos del otro dúo van a ir contra tu amigo. Y tú vas a estar solamente curándote. Entonces mejor júntense y uno se cura mientras el otro protege las paredes. Cuando tengas algún enemigo tratando de reemplazar tu pared en lugar de contraatacarlo solo espera aguantando la pared y dile a tu compañero que el enemigo está distraído tratando de reemplazarte la pared. Y que enemigo va a tener un tiro gratis. Lo mismo cuando logres encerrar a alguien en una caja. No te metas espera a que llegue tu dúo y entre los dos lo eliminan. Cuando necesites entrar rápido a una caja puedes empujar a tu compañero para que atraviese la pared. Así de simple como suena es hacerlo. Si ves que un dúo está separado aprovechen y júntense los dos atacando al mismo. Va a ser una pelea muy rápida porque son dos contra uno. Cuando tumbes a uno del otro equipo asegúrate de cargar su cuerpo para eliminarlo dentro de un lugar seguro preferiblemente de tu propia caja. Si tú estás cargando al oponente que está tumbado que tu compañero sostenga las paredes y ya que están en su propia caja ahí lo pueden rematar. Cuando estés en una pelea siempre trata de rastrear al otro compañero del enemigo. Muchas veces se nos olvida pero puede ser clave para tener una eliminación bastante fácil porque en una de esas el otro está distraído peleando con alguien más. Cuando tú y tu compañero están en un dos contra dos y cada quien está peleando contra uno del dúo trata de voltear a ver al enemigo contra el que está peleando tu dúo. Muchas veces no se va a esperar que tú le dispares porque va a pensar que tú estás ocupado peleando con su dúo. Y si logras deletearlo va a ser una pelea muy fácil para tu compañero y ya que lo elimine es un dos contra uno. Y bueno hermanos eso es todo. Recuerda darle like al video si te gustó y aquí te dejo todas nuestras redes sociales por si te quieres dar una vuelta por allá. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.